En la vía que de Valladupar conduce el corregimiento alto de la Vuelta al Norte de esta capital, murió en un accidente de tránsito Julio Raúl Oñate Churio, de 21 años, estudiante universitario. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven conducía una motocicleta de placas TEE-65E, volcándose en una curva cerrada hasta impactarse contra un postre de madera en una cerca al lado de la carretera. El hecho se registró a las 10 y 40 de la noche del pasado domingo, cuando regía en el municipio el toque de queda como medida restrictiva, a fin de frenar el contagio de coronavirus. Al parecer, Julio Raúl Oñate iba para el corregimiento de Huacoche, y a la altura del kilómetro 1 más 300 metros hacia el alto de la Vuelta, perdió el control de la moto. Según personal de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, el accidente se presentó por impericias del manejo del conductor en curva cerrada, falleciendo en el lugar de los hechos. Julio Raúl Oñate era estudiante de licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad Popular del Cesar, UPC. La inspección del cadáver la realizaron unidades de criminalística de la seccional de tránsito y transporte, siendo trasladado a la morgue de mencina legal en Valledupar. Cinco horas antes del siniestro que le costó la vida al universitario Julio Raúl Oñate, en la misma vía al norte de Valledupar, otro joven resultó herido en un accidente también en motocicleta. En la entrada del corregimiento Las Raíces, el lesionado fue identificado como Edison Eduardo Corzo, quien tampoco alcanzó a pasar una curva, perdiendo el control de la moto, sufriendo golpes en la cabeza, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial. ¡Suscríbete al canal!